La primera lectura del capítulo 2 de Ezequiel, los versos del 2 al 5, tres versículos. El Salmo 122, tres versículos y llevamos seis. De la segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, otros tres versículos, llevamos nueve. Y luego del Evangelio seis versículos, seis versículos, llevamos cuantos, quince versículos. Y saben qué, el Señor nos regala ahora una reflexión, solo de medio versículo, de este texto de Marcos. Y dice, ¿qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Es una pregunta, solamente esa pregunta. Y sobre esa pregunta vamos a reflexionar en esta tarde, si así el Señor en su misericordia lo quiere. Hermanos, ¿qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Es la pregunta de los coterráneos, de los lugareños, de aquellos que habían crecido con Jesús. Que conocían su madre, que conocían sus familiares, que conocían la simplicidad y la sencillez de vida de un hombre que creció a la sombra de otro hombre llamado José, que era Todero, que era Tode-Tecton. Es decir, que trabajaba una y otra cosa, que iba de Nazaret a Séforis, una ciudad donde había mayores posibilidades de empleo. ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿De dónde esa sabiduría? En palabras nuestras, ¿de dónde salió este? ¿De dónde salió este? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿De dónde sacó ese conocimiento espiritual? La respuesta en doce punticos, primer punto. Esa sabiduría le viene del Padre. ¿Le viene de quién? Del Padre. Es decir, Jesús no se inventa lo que está diciendo, no lo saca del bolsillo. No tiene en su computador, Chad, GPT. No tiene. No tiene en su computador inteligencia artificial para descrestar y decir todas esas cosas. No, su sabiduría le viene, ¿de quién? Del Padre. Yo les digo a ustedes, ser sabio a la manera de Jesús implica que estemos muy unidos al Padre. Que estemos muy unidos a Dios. Ustedes son testigos que muchos de nuestros papás y de nuestros abuelos no estudiaron en universidades. Tal vez muchos de ellos hasta primero, segundo o tercero de primaria. Y qué sabiduría tan grande la de nuestros papás. ¿Por qué? Porque en casa no faltaba el rosario. Porque nos llevaban a misa diariamente. Porque había oración. Porque nos enseñaron la catequesis en nuestro propio hogar. Qué sabiduría tan grande es esa que les fue dada. Una sabiduría que viene de Dios. Que viene del Padre. Que no se aprende en los colegios. Que no se aprende en las universidades. Que no se aprende con una maestría, con un diplomado o con una especialización. Que viene de Dios. Segundo punto. ¿De dónde le viene la sabiduría a Jesús? De conocer la escritura. ¿De qué? Conocer la escritura. Jesús se sabía la escritura. Y citaba con autoridad los textos del Antiguo Testamento. Citaba al profeta Isaías diciendo. Este pueblo me honra con los labios. Pero su corazón está lejos de mí. Citaba al profeta diciendo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres. Jesús conocía la escritura. Esa sabiduría le venía del conocimiento profundo de la escritura. Y cómo se reflejaba, cómo expresaba Jesús esa sabiduría. Tercero. Enseñaba cómo mejorar nuestras relaciones. ¿Saben una cosa hermanos? Una persona con altísima capacidad para manejar buenas relaciones. Es una persona que ha recibido el conocimiento de Dios. Es muy triste. Muy triste. Ver personas con mucho conocimiento intelectual. Y con muchas habilidades tecnológicas y técnicas. Pero a la hora de la relación con el otro. Un desastre. Un fiasco. Y uno dice. Pero esta persona tan estudiada. Esta persona tan hábil y tan brillante. Esta persona con tanto conocimiento intelectual. Con tanto brillo tecnológico. ¿Por qué? ¿Por qué? A la hora de relacionarse con el otro. Sus relaciones son un fiasco. Sus relaciones son un desastre. Porque aunque tiene mucho conocimiento de las cosas del mundo. Le falta la sabiduría que viene de dónde. De Dios. Del Padre. La sabiduría que viene de Dios. Y por eso hermanos. Busquemos en Dios la sabiduría. Para que nuestras relaciones sean cada vez más satisfactorias. Que la relación con tus padres sea una relación satisfactoria. Que la relación con tus hermanos. Que la relación con tus hijos. Que la relación con tu pareja. Que la relación con tus amigos. Que la relación con tus vecinos. Que la relación con tus compañeros de trabajo. Que la relación con tus conocidos. Y con los desconocidos. Sean relaciones satisfactorias. Cuarto. ¿Cómo expresa Jesús esa sabiduría? Nos enseñó. ¿Cómo llevar una vida con sentido? ¿Cómo qué? Hemos hablado mucho de esto. ¿Cómo llevar una vida con sentido? En el Evangelio de Mateo. En el capítulo 6. En el verso 19. Jesús. Dice. No os hagáis tesoros. En la tierra. Donde la polilla. Se los come. Y los ladrones se los roban. Haced tesoros. Para la vida. Eterna. Este texto. Es perfecto. En lo que concierne al sentido de vida. Porque hemos hablado mucho de esto. De sentido de vida. Y hemos dicho que cuando una persona. Se nos acerca. Diciendo que le perdió el sentido a la vida. Algo explota. En la mente y en el corazón. Del que escucha. Pero saben una cosa hermanos. El sentido de vida es aprender a cifrar la vida misma. No en cosas materiales y efímeras. Ni siquiera en personas. Ni siquiera en personas. Sentido de vida. Es aprender a cifrar la vida en aquello que permanece. En aquello que se convierte en un tesoro para la eternidad. Porque quien dice que su sentido de vida es su pareja. Cualquier día perderá su pareja. Y con su pareja. Perderá su sentido de vida. Y quien diga que su sentido de vida son sus hijos. Cualquier día sus hijos se marcharán. Y con el marchar de sus hijos. Se marchará también su sentido de vida. Y el que diga que su sentido de vida son sus bienes materiales. Cualquier día tendrá un revés de fortuna. Y su sentido de vida se perderá. Jesús. Con su sabiduría. Enseña el sentido de vida. Y nos dice. Que no nos hagamos tesoros para el mundo. Que nos hagamos tesoros para la vida eterna. Es decir. Que nuestro acento. Este en lo esencial. En aquello que permanece. En aquello que no se acaba. Quinto. Jesús con su sabiduría. Nos enseña. Cómo manejar las preocupaciones. Frente a lo material. Cómo manejar las preocupaciones. Frente a qué. Cómo le parece. O cómo les parece. La sabiduría de Jesús. Enseñándonos a manejar. Las preocupaciones. Frente a lo material. Y por eso. El texto dice. No os afanéis. Por vuestra vida. Que habéis de comer. O que habéis de beber. Ni por vuestro cuerpo. Que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. Y el cuerpo más que el vestido. Cada día trae su afán. A cada día le basta con su disgusto. Así nos enseña Jesús. A que nuestro afán. Y nuestras preocupaciones. No sean. Lo que hemos de comer. O de beber. O lo que hemos de vestir. Porque si Dios. Sustenta a los pájaros. Que vuelan por el aire. Y viste a los lirios. Que crecen en el campo. ¿Qué no hará por nosotros? Que somos sus benditos hijos. Si cuida de los pájaros. Si viste a los lirios. Que en la mañana despiertan. Y por la tarde se marchitan. ¿Qué no hará por nosotros? Jesús en su sabiduría. Nos enseña. A manejar las preocupaciones. Frente a las cosas materiales. Sexto. Jesús en su sabiduría. Nos enseña a poner a Dios. En el primer. Por eso. Dice. Busquen el reino de Dios. Y su justicia. Y lo demás. Se os dará. Es la sabiduría de Jesús. Que nos está diciendo. No se. No se maten. Tras la añadidura. Busquen el reinado de Dios. Es decir. Busquen lo esencial. Trabájenle a la honestidad. A los valores. Al juicio. A la responsabilidad. Que todo lo demás. Se os dará. Por añadidura. Séptimo. Séptimo. Jesús en su sabiduría. Enseña con ejemplos. Y comparaciones de vida. Siempre. Siempre. Hablaba en parábolas. Y saben que es lo lindo de Jesús. Desde su sabiduría. Que hablaba de forma sencilla. Para revelarnos. Verdades profundas. Diga después de mí. El sabio de los sabios. Hablaba con palabras sencillas. Para revelarnos. Verdades profundas. Démosle la gloria a Jesús. Gracias Jesús. Octavo. Jesús en su sabiduría. Contaba historias breves. Que se quedaban en la memoria de todos. Es de sabios. Contar breves historias. Y lo hacía Jesús. Porque está claro. Que las breves historias. Que escuchamos. Se vuelven inolvidables. Noveno. Jesús. Hacía preguntas. No daba respuestas. Y hacía preguntas. Para ayudarnos. A sacar nuestras propias conclusiones. Y analizar. Los motivos. Para tomar decisiones. Jesús. No daba respuestas. Hacía respuestas. Hacía preguntas. Hacía preguntas. Para despertar. Y motivar. La mente humana. De tal manera. Que el mismo ser humano. Sacara. Sus propias conclusiones. Y tomara. Sus propias. Decisiones. Es de sabios. Es de sabios. No es el que está dando respuestas. No es el que está dando respuestas. Sino el que está haciendo preguntas. Para motivar tu mente. Y que tú saques tus propias conclusiones. Y que tú tomes tus propias decisiones. Esto hay que hacerlo mucho con los hijos. Con los niños. Más que respuestas. Más que respuestas. Hacerles preguntas. De tal manera que desarrollen la habilidad del pensamiento. Décimo. Jesús en su sabiduría. No era un mojigato. No era un viato. No lo era. Era un hombre. Con una espiritualidad profunda. Porque el padre en él. Y él en el padre. Pero sabía ir a fiestas. Pero sabía bailar. Pero sabía cantar. Pero sabía danzar con sus amigos. Pero sabía ser amigo. Y hacer amigos. Ese es Jesús. Que uno pudiera decir. Ay. Tan santo. Tan perfecto. Intocable. Retirado de la comunidad. Retirado de sus amigos. Retirado del pueblo. No. Con una hondura. Ilimitada. Pero con una serenidad inmensa. Para compartir con los de su pueblo. No se perdía una boda. No se la perdía. Estaba en todas las bodas. ¿Saben por qué digo esto? Porque Nazaret. Solo eran 400 personas. Y la vida era rutinaria. Y lo único capaz de sacar. De la rutina al pueblo. Era que. Una boda. Una boda que no duraba uno o dos días. Que duraba cuánto. Ocho días. Toda una semana. Y ahí estaba Jesús con sus discípulos. Y ahí estaba Jesús con su mamá. Disfrutando. De la boda. Que duraba ocho días. Un día se acabó el vino. Y dijo. Caramba. Se acabó el vino. Mamola. Que voy a dejar apagar esta fiesta. Algo así tuvo que decir. Alabado sea el Señor. Tengo la solución. Esta fiesta no se puede acabar. Y entonces convirtió el agua en vino. Para que la fiesta continuara. Jesús no era un agua fiestas. No era un mojigato. No era un viato. En su sabiduría encontró el equilibrio. Entre la hondura de su ser. Y la grandeza de compartir la vida. Con los suyos. Sin problemas. Sin recatos. Once. En su sabiduría. Conoció las limitaciones de sus discípulos. Pero también su potencial. Es de sabios. Que cuando usted sepa la limitación de alguien. No se quede con la limitación. Que le descubra su potencial. Crean hermanos. Que todos los que estamos aquí. Y los que nos están acompañando virtualmente. Todos tenemos muchas limitaciones. Pero a la vez todos tenemos un gran potencial. Infortunadamente cuando una persona. Déjeme yo termino la idea. Cuando. Infortunadamente cuando una persona. Tiene una limitación. Y uno se da cuenta de ella. Uno inmediatamente. Descalifica y cancela a esa persona. Jesús en su sabiduría. Conociendo la limitación de sus discípulos. De las ofuscaciones de Pedro. De las pretensiones de Santiago y Juan. De la personalidad. Ruda de Tomás. Y de su incredulidad. También fue capaz de desentrañar en ellos. El gran potencial que tenían. Y por eso al final de la misión. Les dijo. Vayan por todo el mundo. Y anuncien. El evangelio. Sabía que ellos. Aunque eran limitados. Iban a ser capaces. De desarrollar la misión. Que él les había encomendado. Una persona sabia. No se queda con las limitaciones del otro. También sabe del potencial del otro. Y es capaz de enseñárselo a qué. A explotar. Ahora sí alabado sea Jesús. Y finalmente. Finalmente. 12. Jesús. Flexible. Es un sabio. Claro. Es la sabiduría de Dios. Porque. Somos más sabios. Siendo flexibles. Que intransigentes. ¿Saben? Jesús no fue intransigente. Fue flexible. Flexible. Y por eso. Se fue a casa. De saqueo. A compartir con él. Los alimentos. Y por eso. Llamó a Mateo. Que también era un cobrador de impuestos. Para que hiciera parte del grupo. Y por eso. Aunque inicialmente. Se negó a curar. La hija de la sirofenicia. Al final lo hizo. Porque se dejó arrebatar. El milagro a razón de la fe. De aquella mujer. Que era pagana. Flexible. Comprendan esto hermanos. Somos más sabios. Siendo flexibles. Que siendo intransigentes. Por eso. No dejó que la mujer adúltera. Fuera apedreada. Cualquier excusa. Se inventó. Con tal de salvar. Aquella pecadora. Flexibilizó la situación. Para defender al ser humano. Y siempre que usted. Flexibiliza la situación. Para defender a una persona. Le digo que usted. Tiene la sabiduría de Dios. A él la honra y la gloria. Por los siglos de los siglos.